¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Latuchis y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a tres cantantes, a tres artistazos que me encantan realmente sus voces son increíbles, Sarkor, Ciclo y Peter G. Este tema me lo estuvieron pidiendo demasiado así que nada, eso quiere decir que es muy bueno así que nada comencemos con este vídeo y perdón que en todos los días perdón que en todos los vídeos siempre digo nada o es que no sé no me puedo despegar de esas palabras chicos perdón ahora sí comencemos con el vídeo pero antes no olvides de suscribirte activar la campanita porque youtube a veces anda mal para no decir otra cosa y también de seguirme en mis redes sociales de facebook y de instagram ahora sí comencemos te pido perdón por todo dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di porque te mereces el cielo mucho más de lo que lo merecí yo agárrate que voy a por ello toma la llave de mi corazón no vive uy perdón perdón lo tenía que parar chicos Peter sos increíble me fascina la voz que tiene eso ya veo es un tema fuerte prometo no llorar igual hoy me agarraron así pum para arriba así que no voy a llegar es conmigo vives en mí eres parte del recuerdo que me impide dormir empecé modificando mi yo siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan a ti buscando la paz encontré dolor abrí mi interior encerrando todo su color ya no sé si fuiste tú o fui yo pero estamos en invierno y no tengo tu calor porque ya ha pasado el tiempo y te sigo sin hablar por el miedo de volverla a cagar estoy cansado ya de discutir me digo luego ya me olvido porque tu presencia es la que me hace volar no vives conmigo vives en mí eres parte del recuerdo que me impide dormir empecé modificando mi yo siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan a ti te pido perdón por todo yo también perdón estar con razón que terminó diciendo no vives conmigo vives en mí flipé con esta frase chabón y también cuando dijo tu presencia es la que me hace volar es que cuando una persona se convierte en tu todo después es como que todo te recuerda a esas personas obviamente pero bueno con el tiempo es como que esa herida va cicatrizando por así decirlo pero te queda el recuerdo obviamente me está encantando esta canción increíble chicos por donde te pido perdón por todo dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di porque te mereces el cielo mucho más de lo que lo merecí yo agárrate que voy a por ello toma la llave de mi corazón yo pasó la noche buscando su boca sus ganas de hacerme el amor como una loca sus muecas cuando sonríe sus ojos iluminándome ya no siento tus besos quemándome ya no pasamos le hablamos apenas no me creía eso de que el amor se va como llega sin avisar y cuando menos lo esperas se buena ciclo puede con todo aunque enojo sema me inspira el dolor y un poco de alcohol automedicándome rap escribo en el blog sin ti quien soy yo si tú lo harás todo mi estabilidad fue lo que hizo que perdiera el control ya no me miras con los ojos ayer ya no desfilan tus pupilas recorriendo mi piel ya no me besa con esa firmeza firme y fiel dime princesa si es que hay otro dime quién para esa parte es brutal ciclo te pido perdón por todo dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di porque te mereces el cielo mucho más de lo que lo merecí yo agárrate que voy a por ello toma la llave de mi corazón mira tu chico mira tu chico ya termina no chabón por qué tan rápido pasó volando wow chicos realmente tenían razón por todo es un tema brutal me encantaba demasiado las tres voces los tres estuvieron increíbles saben que son tres de mis artistas favoritos y verlos en un vídeo cantando juntos es como de la piel de la vagina chicos no se tenía tantas emociones juntas el videoclip espectacular me encantó me encantó las tres partes de ambos es un tema que volvería a escuchar sí porque es realmente o sea la melodía que tenía chabón o sea te repiga no tengo más nada que decir brutal pero brutal me encantan si tienen más temas que canten los tres juntos o que canten no sé Sarkor y Peter G o Siglo y Peter G o Sarko y bueno ustedes ya entienden dejen volar en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo y ahora sí nada más por decir no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye ah 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 ah